¡Muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a Palabra de Neuco! Bueno, ustedes saben que este es un programa que se aprecia de hablar de política sin invitar a los políticos pero tratando de debatir ideas. Hoy es un programa especial a todas luces. El periodismo y este es un canal periodístico cuyo principal insumo la noticia está absolutamente conmovido con el epicentro de lo que ha pasado a lo largo del día en Venezuela. Y este programa también se va a componer en su formato, se va a conmover, va a modificar algunos aspectos. Vamos a estar durante la hora y media del programa discutiendo cada uno de los aspectos de las novedades, de las posibilidades, del futuro, de lo que ha pasado con la lucha del pueblo venezolano a favor de la recuperación de la libertad y la democracia. Tenemos por suerte dos periodistas invitados de lujo. Estamos hablando de la gran Magdalena Ruiz Gineasú. Magdalena, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches señor Leuco. Yo le digo la interna, le digo la pachamama del periodismo. Es el emblema de la lucha por la libertad aquí en la Argentina desde que estuvo en el Nunca Más y enfrentó a la dictadura militar. Y Marcelo Cantelmi es el editor de internacionales, de la sección internacionales de Clarín. Marcelo, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Así que tenemos ya de arranque esta posibilidad inmensa, esta ventaja comparativa y los columnistas de siempre también enfocados en ese tema. La doctora Adriana Amado, vamos a hablar de las redes sociales, de qué está pasando con los medios de comunicación en Venezuela en estos momentos. Hay medios que están bloqueados. ¿Qué pasó con internet? ¿Qué hizo la dictadura de Maduro con internet? Por supuesto la economía, sin lugar a dudas, la economía venezolana y la argentina también en comparación porque los Kirchner no quisieron llevar a Venezuela. Está el profesor Martín Tetás y el licenciado Federico Andajasi, como siempre, también nos va a dar una mirada distinta, una mirada novedosa, provocativa intelectualmente de lo que está pasando en Venezuela. Y cuáles son las repercusiones en la Argentina, porque ese es mi enfoque, esa es mi mirada. No quiero hablar solamente de lo que significa Venezuela como tal, lo que significa en la región, en la lucha por las libertades, sino quiero hablar de cómo eso rebota en nuestro país. Porque yo creo que hoy está más claro que nunca que Cristina es Maduro. O Maduro es Cristina, como usted prefiera. Mira, después de las elecciones del 27 de octubre, nadie va a poder alegar que fue engañado por los chupamedias de Cristina, que dicen que ella cambió y que ahora es dialoguista, que es republicana. Mire, Juan Grabois llegó a decir que Cristina maduró. Creo que le pifió por un acento nada más. Cristina no maduró, es maduro. Por más que se disfrace de cordero patagónico, sigue siendo un lobo feroz, o mejor dicho, con respeto, una loba feroz. Quiso instalar en la Argentina, y la mayoría de los ciudadanos se lo impidió, el chavismo. Pero Cristina no se rinde, ¿eh? Quiere volver por todo para reformar la constitución, colonizar definitivamente a la justicia, para expropiar los medios de comunicación y para gobernar con mano dura y autoritarismo. Eso, ¿sabe cómo se llama? Chavismo kirchnerista. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Y a las pruebas me remito, a las pruebas me revito. Mire lo que son los tuits de dos grandes personajes emblemáticos del kirchnerismo. El Chivo Rossi, Agustín Rossi, el jefe del bloque histórico del Frente para la Victoria, y su nuevo guardaespalda de la fe, Juan Grabois. Mire usted estos tuits que hablan por sí mismos. Agustín Rossi contestándole a Pichetto, porque Pichetto había dicho, fuerte respaldo a la Operación Libertad en Venezuela. Hay que terminar con la dictadura de Maduro. Un peronista, presidente del bloque del Senado, Miguel Pichetto. ¿Qué le contestó Rossi? Juntos esperábamos para pasar frente al féretro. Como todos estabas emocionados, quizás con los ojos humedecidos. Era en Caracas, el 5 de marzo del 2013, exequias de Hugo Chávez. La conversión exige testimonios. Pero tanto te piden, querido Miguel, tanto te piden. Le está diciendo Agustín Rossi a Pichetto. Y el otro tuit que quiero compartir con ustedes es el de Juan Grabois. Dice, esta es la posición oficial ideológica del gobierno de Cristina. El golpe en Venezuela es parte de la hoja de ruta de Trump en Latinoamérica. Solo traerá más hambre, dolor y no va a traer ni paz ni libertad. Eso dice Grabois. A esta altura creo que más hambre y más dolor medio que resulta imposible. Mire, además hace poco tiempo el bloque de diputados que responde a Cristina emitió un comunicado de respaldo al dictador Nicolás Maduro y denunció que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el imperialismo norteamericano. Andrés Larroque, alias El Cuervo, el comandante de la Cámpora, dijo lo mismo pero con todas las letras. Esa postura dejó absolutamente aislado al cristinismo. Solamente fue compartida por la izquierda radicalizada que con viento a favor suele sacar alrededor del 4% de los votos en las elecciones nacionales. Cristina es Maduro porque solo Cristina y su tropa apoyaron a Maduro. Mire, los K quedaron del lado de los países más jurásicos y autoritarios de la región como la Nicaragua de Daniel Ortega, por ejemplo, y la Cuba de Castro. Y más allá de la muerte de Fidel y por gobiernos muy cuestionados por la mano dura con la disidencia y la falta de libertades individuales como Rusia y como China. Hasta los grupos terroristas de Hezbollah y jamás apoyaron a Maduro y también la feroz guerrilla colombiana del ELN, del Ejército de Liberación Nacional. A la hora de la verdad, cuando hay que elegir, Cristina mostró su verdadero pensamiento. Quedó del lado de la violación de los derechos humanos con presos políticos, de la censura feroz a los medios de comunicación, de la miseria con ausencia de comida y medicamentos, de la inflación estratosférica, de la corrupción controlada, descontrolada y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está tan podrido que se cae de Maduro. Cristina es Maduro porque Luis de Elías salió con los tapones de punta a aplaudirlo, a Maduro. Le recuerdo que hace un tiempo le recomendó que fusilara a los opositores, que no cometiera el mismo error que cometió Perón en su momento cuando fue derrocado por la Revolución Libertadora. Mire que hay que tener odio en las venas para pedir fusilamiento de lo que piensan distinto. De todos modos, Maduro le está haciendo caso porque en su represión está sembrando de asesinatos y de sangre en las calles de Venezuela y porque la suma de todos los muertos por la represión y los grupos de choque para policiales que reportan al régimen es realmente estremecedora. La conferencia episcopal de Venezuela, a contramano del silencio y la ambigüedad del Papa Francisco, denunció que Maduro busca perpetuarse en su mandato en forma ilegítima, ilegal e inmoral. La conferencia episcopal, le estoy diciendo, no cualquier persona. ¿Sabe qué pasa? Es que las parroquias de los barrios registran la pobreza extrema que se transformó en hambruna y en tragedia humanitaria y registra la fachada de una economía que este año va a tener una inflación del 1.700.000% que según el Fondo Monetario va a trepar al 10.000.000% en este año. ¿Escuchó bien? ¿Habrá escuchado el profesor Martín Tetás? Además, el chavismo dejó un país sin moneda. Un sueldo alcanza para comprar apenas una gaseosa y un pedazo de pan. Una tiranía feroz en nombre de los pobres y de la revolución bolivariana. 10.000.000% de inflación están pronosticando, pero ya están cerca del 2.000.000% de inflación. ¿Se da cuenta de lo que significa? Se lo digo en dos palabras. En lugar de combatir a la pobreza, combatieron a los pobres que se escapan de Venezuela como pueden. Ya hay 3 millones de venezolanos que huyeron. Y las Naciones Unidas estiman que durante este año esa cifra escalofriante va a escalar a 5.400.000 personas que se van a exiliar, se van a refugiar en otros países. ¿Usted está escuchando la cifra que yo le estoy diciendo? Están haciendo datos duros. Miles y miles de venezolanos hoy están luchando en la calle para restablecer la democracia plena y este año van a llegar a casi 5 millones y medio de ciudadanos, insisto, que se escaparon de ese drama social y político. Y los Kirchner y los representantes de la degradación del marxismo que gobierna Nicaragua y Cuba insisten con que es Trump, con que es el imperio el que impulsa a Juan Guaidó como presidente. Les pregunto yo entonces, y a los millones de personas que están en las calles, y a los millones de personas que se van de su tierra, ¿quién los manipula? ¿Pelean en las calles o se van del país por orden de Trump? ¿O porque ya no aguanta más el peor gobierno de la historia venezolana? Hay que ver las calles de Caracas, ¿eh? Patrulladas por tanques y camiones que atropellan a los manifestantes. ¿Vieron esas imágenes ustedes? Hay que ir a dictaduras muy feroces para ver que tanquetas del ejército atropellen a manifestantes sin ningún tipo de problema. Ahí lo estamos viendo. Es que siguen el modelo cubano que los inspira. De hecho, hay muchísimos militares presos y torturados por oponerse a Maduro. Y las Fuerzas Armadas están sembradas de oficiales de inteligencia cubanos. Hoy ya fallecieron, pero claro que históricamente Hugo Chávez fue el heredero de Fidel Castro. Y Cristina apoya eso. Y quiere volver a ser presidente para reflejarse en esos espejos. Por eso le digo que Cristina es Maduro. Maduro tiene el apoyo de Irán y también de Diego Maradona. ¡Qué raro! Que en su momento le regaló un reloj valuado en 60 mil dólares. Hoy Diego dice que los traidores y el imperialismo quieren gobernar Venezuela. De hecho, cuando los K estuvieron en el poder, las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y, por supuesto, sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo. Es un régimen típico del pasado estalinista donde está prohibido pensar distinto. O mejor dicho, está prohibido pensar. Es bueno que los argentinos nos miremos en el resultado de Venezuela. ¿Sabes por qué? Porque hacia allí nos quisieron llevar, insisto, y aún nos quiere llevar Cristina y su banda de ladrones. Nunca vamos a olvidar que el chavismo y el kirchnerismo lo que hicieron para estafar a ambos pueblos. Préstamos de dinero a tasas del 15%, del 15% que nos perjudicaron muchísimo. Bicicletas con el dólar en el mercado negro. La valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina. Los negociados de Julio De Vido con el tema petrolero y los barcos que nadie sabe cuánto fueron ni cuánto nos costaron y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola. ¿Se acuerda de la embajada paralela? De los negocios y los negociados. La encabezó Claudio Huberti. Huberti hoy está arrepentido. Y en su momento fue eyectado del gobierno porque había dejado los dedos pegados por todos lados y porque lo primero que hizo cuando llegó en el avión de Antonini fue llamar a quién? A Néstor Kirchner. Mire, Néstor y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los procesos de la patria grande. Pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales de Néstor y Chávez que ellos cometieron, van rumbo a convertirse en el gordo valor y la Garza Sosa, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y los venezolanos más pobres. Huberti confesó, esto está en los expedientes, Huberti confesó en la justicia que en una operación trucha realizada con bonos de la deuda argentina en el 2007, Néstor y Chávez se quedaron con 25 millones de dólares cada uno y que la parte del presidente argentino llegó al país en billetes verdes, en aviones especialmente fletados. Y como si esto fuera poco, entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata, de plata en el más amplio sentido de la palabra plata, con Irán, señoras y señores. Los matones del chavismo acostumbran a entrar al Congreso a palazos limpios contra los diputados opositores, entran encapuchados para cubrirse los rostros, llenaron de sangre y de vergüenza el recinto sagrado donde se votan las leyes, millones de venezolanos esparcidos por el mundo denuncian el asesinato de la libertad, de la república y de la justicia en su país. Mire, la rebeldía pacífica siempre sana, nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno, hay que ponerse de pie, no dejarse arrodillar ante los autoritarios, para construir un país para todos, para repudiar a los salvajes antidemocráticos y a los ladrones, hablo de Venezuela y hablo de la Argentina, para vivir en paz, para vivir en libertad, para que no haya más ningún maduro, para que Cristina lo sepa. La última, el sumo pontífice dijo que la situación, hoy dijo el Vaticano en realidad, que la situación está en manos de Dios, pero antes, hace un par de meses, había llamado a una genérica concordia y reconciliación en esos países, como si quisiera que se pusieran de acuerdo los asesinados con los asesinos. Esto le generó a Jorge Bergoglio una serie de críticas muy duras y hasta la propia iglesia venezolana salió duramente al cruce, porque ellos padecen cotidianamente la violencia estatal de Nicolás Maduro, en particular y del chavismo en general. Por segunda vez, la conferencia episcopal denunció que Maduro busca perpetuarse en su forma, en su mandato, en una manera inmoral. Insisto, en lugar de combatir la pobreza, combatieron a los pobres. El canciller argentino, Jorge Forí, fue muy claro en su postura, la posición de Argentina, la expresó así el canciller. Su pleno respaldo al proceso constitucional y popular, emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó, para recuperar la democracia en Venezuela, y rechazan que este proceso sea cualificado como un golpe de Estado. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática, la normalización constitucional y la reconstrucción económica y social de Venezuela. El presidente Mauricio Macri ha sido uno de los principales impulsores del retorno de la democracia y la libertad a Venezuela, y también se expresó en el día de la fecha, pero a través de este tuit. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y reconocemos el presidente encargado, Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Camilo Baca Narvaja, que es el padre de la nieta de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, en Venezuela se vive una democracia plena. Eso es lo que opina tanto su ex-suegra como la cámpora y el kirchnerismo, el más extremo y el más fanático, por supuesto. Cristina hasta ahora se mantiene en silencio porque sabe, porque no come vidrio, porque sabe que ese presunto socialismo ladri-progresista tiene un rechazo muy fuerte en la inmensa mayoría de los argentinos. Es patético el comportamiento de Quebracho, el comportamiento de algunos grupos del Partido Comunista frente a la Embajada de Venezuela apoyando al narcodictador. Allí estamos viendo algunos de los incidentes. Estaban separados por la policía los que apoyaban a los patriotas venezolanos y los que apoyaban a los dictadores que estuvieron allí. Y muchos de esos venezolanos que estaban en la Embajada tuvieron que exiliarse para huir del hambre y del terrorismo de Estado. Y como dijo el periodista Sergio Supo, los falsos progres argentinos le quieren enseñar a los venezolanos cómo es una sociedad igualitaria. Y después se van a su casa y piden una pizza que la trae un joven en el delivery que tal vez sea un ingeniero venezolano. Allí estamos viendo lo que pasó hoy. De última, quiero ser muy concreto, Cristina es maduro y hoy está más claro que nunca. Le doy mi palabra. Bueno, muchísimas gracias a ambos nuevamente. Magdalena, de todos los que has visto periodísticamente sobre Venezuela durante el día y de la relación con la Argentina, ¿qué es lo que más te impactó, qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que pasó? No, cuando comentaba la gente en cámara que hacía dos o tres días que estaban sin luz, por ejemplo, yo me acordaba que hace relativamente poco Venezuela exportaba un millón de barriles diarios de petróleo hacia los Estados Unidos, cosa que evidentemente debía causar una gran prosperidad. Ahora, ¿dónde está esa plata? ¿Qué fue de esa plata? Para que ahora no puedan ni siquiera comprarse un remedio, ¿no? Es realmente tremendo. Bueno, Marcelo, dos cosas. Primero, ¿qué le responderías a Magdalena? ¿Dónde fue esa plata? ¿Qué pasó con la renta petrolera? También le voy a preguntar después a Martín Teta, que obviamente conoce profundamente el tema, pero esa es la primera que te quiero hacer a vos. Este año se cumple 20 años de chavismo y cuando arranca Hugo Chávez el petrolero costaba 9 dólares el barril. 9 dólares. Llegó a vivir con un petróleo por encima de los 100 dólares, hasta 120 dólares, un gran viento de cola. En ese momento estaba muy pujante Venezuela. Ese dinero entre corrupción y el mal manejo desapareció. Digamos, Venezuela tuvo momentos de crecimiento enorme, pero no desarrollo. Y hay cifras realmente escalofriantes que diplomáticos europeos señalan en el orden de los 300 mil millones de dólares que fueron trasegados, que desaparecieron, incluido un ex ministro de Economía del propio régimen que tira esa cifra de una enormidad de dinero que entrará en el canón. Tremendo, tremendo. Repito, por las dudas porque la tele es muy fugaz. 300 mil millones de dólares. Ese dinero está repartido especialmente en Europa. España es el principal receptor, Alemania, Holanda, ahí es donde está el dinero de esta gente que si la Unión Europea fuera un poco más dura en la persecución de esos dineros realmente golpearía en el cogollo real del régimen. Tener en cuenta que lo que está ligando la estructura de Venezuela es ese dinero, es ese poder y por eso las Fuerzas Armadas están tan cerca del gobierno porque son parte de esto, las Fuerzas Armadas de Venezuela son como las de Egipto, tienen gran parte del PBI venezolano, tienen sistema financiero, controlan el petróleo, controlan la minería, la minería de Venezuela es enorme, en diamantes, en oro y está bajo el control de ellos y son los que compran los armamentos a Rusia, China e Irán que se utilizan en Venezuela, es decir que tienen un flujo de dinero extraordinario en Venezuela y un dato absolutamente curioso, Venezuela tiene mil generales ¿cuántos? mil generales mucho más que Estados Unidos y mucho más si uno cuenta toda la OTAN junta esa gente conforma una especie de aristocracia dentro de Venezuela que también explica la ligazón y por eso hoy hubo otro respaldo muy contundente de las Fuerzas Armadas a Maduro y no pasó lo que la oposición esperaba que hoy terminara. Es impresionante los datos que está dando pero tenemos un tema urgente que quiero atender básicamente tengo entendido que tenemos una información que merece una barrida del urgente. Queríamos contactarnos con la embajadora de Venezuela la embajadora de Juan Guaidó en la Argentina obviamente con Elisa Trota ella está en pleno viaje está en pleno vuelo regresando desde Colombia pero nos hemos comunicado con Oscar Hernández él es el secretario político de la embajada venezolana de Juan Guaidó en la Argentina Oscar Hernández muchas gracias por atendernos muy buenas noches muy buenas noches Alfredo y para nada gracias más bien a ustedes y bueno a todos quienes están viendo tu programa por darnos este espacio y expresar lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela Oscar conocés profundamente el tema hoy conversamos en la radio y me contabas que tenés a tus padres hermanos allí en Venezuela ¿qué tiene de distinto el día de hoy respecto de otras jornadas de lucha? ¿qué es lo que para vos ha singularizado esta protesta cívico-militar? Mira lo primero que tenemos que resaltar es que lo que hoy ha pasado en Venezuela no es producto de únicamente de los tres meses de la presidencia de Juan Guaidó sino que lo que ha pasado en Venezuela ha sido el producto de años de lucha en contra de un gobierno que día a día se iba mostrando más dictatorial y que bueno en los últimos meses se ha terminado de quitar la máscara y de mostrar al mundo lo que realmente fue ese proyecto iniciado por Hugo Chávez fue un gobierno dictatorial para los venezolanos y hoy el paso que dimos para concretar la operación libertad fue la unión del poder militar con el poder civil los militares venezolanos esto tenemos que resaltarlo muy claramente si bien hemos visto algunos algunas personas uniformadas con los atuendos de la milicia venezolana tenemos informaciones de que no son militares venezolanos de que son fuerzas cubanas militares cubanos que están uniformados con las prendas militares venezolanas y bueno son quienes están saliendo a reprimir al pueblo pero los militares venezolanos oyeron un mensaje muy claro y es que su comandante en jefe es el presidente interino Juan Guaidó el único presidente constitucional de Venezuela realmente impresionante los datos que estás dando obviamente las fuerzas leales a Guaidó las fuerzas patrióticas se identifican con una suerte de banda de tela azul respecto del anchavismo que usa la roja vos crees que esta situación ha finalizado esta noche y que ese levantamiento no ha podido lograr su objetivo o te parece que en el transcurso de esta madrugada y durante el día de mañana finalmente Nicolás Maduro va a caer o como decían algunas informaciones que venían de los Estados Unidos tenía preparado un avión para escapar para irse a Cuba pero al parecer los rusos no se lo permitieron mire yo yo no puedo ser vocero de la embajada de Estados Unidos soy vocero de la embajada del presidente Juan Guaidó y muy responsablemente te puedo decir lo siguiente quienes siempre han hecho alaraca en torno a una intervención militar extranjera son quienes hoy tienen a mil militares rusos metidos en Venezuela son quienes tienen al GEDO cubano metido operando la fuerza aérea venezolana mientras que nosotros de una manera muy responsable y muy patriota hemos accionado con los militares patriotas y venezolanos el día que nosotros requeriramos de alguna ayuda extranjera será una ayuda no será una intervención porque nosotros creemos y consideramos que la fuerza militar venezolana es capaz como lo demostró hoy de ponerse del lado de la constitución y así bueno hemos dado distintos pasos que esto termina hoy por supuesto que no termina hoy nosotros estamos combatiendo un régimen que tiene 20 años en el poder un régimen que desde los ex gobiernos de Hugo Chávez dejó que ingresaran a Venezuela fuerzas como la guerrilla colombiana como el TN como la FARC tenemos fuerzas terroristas como el Hezbollah que no son únicamente y esto hay que decírselo a los argentinos que nos están viendo que quizás muchos creen que el problema de Venezuela es un problema de tan solo el periodo de Nicolás Maduro no solo tenemos casos como cuando Hugo Chávez recibió y condecoró en el Congreso a Marulanda que era el número 2 de la FARC de la guerrilla colombiana es decir estamos luchando contra un régimen dictatorial pero que además sus aliados son Hezbollah son la guerrilla colombiana es el narcotráfico es el cartel de los soles y hemos avanzado en estos 4 meses y seguimos avanzando estamos a partir de hoy comenzó la clase final esta fase puede durar horas o puede durar días pero tenemos la convicción y la certeza de que estamos en la etapa culminante para lograr la libertad de Venezuela estamos hablando con Oscar Hernández es el vocero el secretario político de la embajada del gobierno venezolano de Juan Guaidó en la Argentina estamos viendo tu fotografía Oscar al lado del presidente Guaidó ¿cómo lo calificarías ideológicamente a Guaidó? mira yo tuve el privilegio de formar en el año 2010 junto a Leopoldo López junto a Juan Guaidó junto a Carlos Vecchio que hoy es el embajador de Venezuela en Estados Unidos junto a David Molasti que es el emisario del tema Venezuela en la OEA de formar un partido político de dirigentes juveniles que es voluntad popular nosotros somos un partido de centro izquierda y bueno creemos en todo el tema de la socialdemocracia y así lo hemos manifestado y en eso creemos activamente te puedo decir que Guaidó es una persona con un compromiso muy social el presidente Guaidó es su familia son sobrevivientes a la tragedia de Vargas que fue en el año 99 en Carabobo es ingeniero sus tíos le pagaron sus estudios es una persona que viene de la lucha social como venimos muchos quienes asumimos este reto con Leopoldo López en el año 2010 de conformar un partido político Oscar hoy estuviste frente a la embajada de Venezuela en la Argentina estaba un cordón policial separando a los que apoyaban al dictador Maruro y a los que apoyaban el regreso a la libertad y a la democracia cuando vos te asomabas del otro lado de la policía del otro lado de ese cerco policial quienes estaban que argentinos fueron a respaldar al dictador mira lo primero que tenemos que resaltar es la actitud cívica y neutral de la policía federal argentina quien siempre se mantuvo de una manera imparcial hasta el momento que comenzaron a arrojarnos botellas arrojarnos piedras asaltaron a dos venezolanos que trabajan en empresas de encomienda los agarró un grupo les quitaron sus teléfonos les quitaron la bicicleta de manera separada a cada uno de ellos y en ese momento intervino la fuerza pública y logró dispersar a este grupo y como tú hubieras dicho habían dos dos realidades en María Campo el día de hoy una realidad cientos de venezolanos exigiendo libertad y cientos de venezolanos nos dan un mensaje muy claro y es que vamos a conquistar el cese de la usurpación y vamos a tener una embajada que sea para todos los venezolanos y no para un partido político y no para una tendencia política y del otro lado teníamos un grupo de tarifados que eran muy pocos que no había venezolanos que todos eran argentinos y que bueno en realidad tú veías las pancartas que eran los mismos de siempre son aquellas personas que están acostumbrados a vivir de la política son aquellas personas que no están dispuestos a impulsar esa Argentina productiva que todos los venezolanos y todos los argentinos queremos impulsar y bueno esos eran los dos contrastes que teníamos teníamos un contraste de esos venezolanos con empuje y teníamos ese contraste de unos argentinos que quieren vivir de la política y quieren seguir como dicen muy bien y muy coloquialmente aquí siendo unos huagos y siendo unos vividores de lo que fue un gobierno durante muchos años en Argentina Oscar yo te agradezco muchísimo que en un día tan especial la embajadora está llegando en las próximas horas a la Argentina ¿no? Sí la embajadora estaba en el encuentro con todos los embajadores en Bogotá viene llegando esta madrugada y mañana convocamos de nuevo a la calle mañana nos vamos a concentrar en el monumento a nuestro libertador Simón Bolívar en Parque Rivadavia a las 11 de la mañana allí vamos a estar porque continuamos en esta lucha y todos los venezolanos en todo el mundo continúan en la calle aquí no hay retorno aquí el único retorno que va a haber es el retorno de los cientos de venezolanos y millones de venezolanos que están fuera de Venezuela y que van a retornar a nuestra casa de resto no va a haber ningún tipo de retorno aquí no hay vuelta atrás para nada aquí la única vuelta es la vuelta a casa muchísimas gracias Oscar muchísimas gracias por atendernos ha sido realmente muy amable muchísimas gracias bueno Magdalena realmente llama la atención que haya grupos de argentinos por más radicalizados ideológicamente que sean que vayan a respaldar un régimen que tiene presos políticos que viola los derechos humanos vos has estado en la Argentina muy ligada a la lucha por la defensa de los derechos humanos aquel nunca más después de la dictadura ¿por qué crees que pasa eso? solo por anteojera es ideológica por fanatismo ¿por qué hay argentinos que respaldan una dictadura de esa característica? bueno una cosa que me llamó la atención cuando veía esta tarde por televisión ¿es cierto? todos estos acontecimientos es gente muy joven que no tiene la menor idea de lo que fue la dictadura de lo que significó salir de la dictadura me parece que evidentemente hay toda una ideología de por medio pero esto también contribuye no tienen la menor idea te repito de lo que fue vivir en la Argentina durante la dictadura me parece y mientras tanto también perdón mientras escuchaba justamente recién la entrevista muy interesante que hiciste claro cuando los chinos se oponen también a que Maduro tome el avión hacia Cuba hay que preguntarse cuánto petróleo le están vendiendo a China también claro China y Rusia que están jugando un rol muy especial China tiene 60 mil millones de dólares invertidos 60 mil millones de dólares invertidos es el principal socio comercial y Venezuela está devolviendo en petróleo el problema de Venezuela es que su capacidad de refinación se ha caído muchísimo produce muy poco petróleo menos de un millón de barriles por día por eso tiene problemas con Cuba porque no le puede entregar los barriles le da 100 mil barriles por día y el otro inversor importante es Rusia con 22 mil millones de dólares pero a China a China concretamente no le importa mucho quien vaya a gobernar a Venezuela en la medida que se cumple ese acuerdo esto lo ha dicho Guaidó y en el caso de Rusia a Rusia le interesa estar ahí porque es el patio trasero de Estados Unidos y no pesa tanto pero igual yo creo que se simplifica un poco la situación incluso por lo que decía el diplomático esto es mucho más complicado de lo que parece la aparición de Guaidó es un dato fresco interesante porque la anterior coalición opositora bueno después de tanto negociación que fracasó constantemente se diluyó y apareció de pronto hace tres meses Guaidó como presidente interino pero ese solo dato no alcanza para cambiar la realidad una realidad tan compleja como la de Venezuela que tiene el problema militar que hablábamos y que tiene un sector que todavía lo apoya a Maduro un tanto por ciento chico pero importante y que ha perdido millones de personas que se fueron y quedaron los que no pueden irse que es la gente que como me decía hoy un gran periodista que vive allá todavía un valeroso periodista Omar Lugo me decía la gente cuando sale a movilizarse lo primero que hace es pensar qué va a comer y cómo va a arreglar su situación familiar que es la gesta más importante después viene el otro pero en principio llenar la heladera llenar alimentar a los hijos poner algo poner algo y alimentar a sus hijos Martín Tetas acá hubo se manejaron algunas frases algunas cifras desde todo punto de vista del nivel de choreo del nivel del petróleo cómo se cayó de cuáles son los niveles de inflación y se quedaron cortos y se quedaron cortos cuéntame un poco tu mirada económica de esto que está pasando Martín lo de Venezuela es increíble porque en pleno boom petrolero en los últimos 20 años ingresaron a Venezuela un billón con B larga con 12 ceros no los billones americanos un billón de 12 ceros de dólares por las exportaciones de petróleo un billón de dólares un billón de dólares después de que te hayan ingresado un billón de dólares en vez de ser Dubái o Noruega es un país que tiene 44% de desempleo en este momento 87% de pobreza vos dijiste un millón 900 mil por ciento de inflación esa fue la inflación del año pasado el año pasado ahora tiene 10 millones por ciento de inflación o sea no hay plata no hay moneda a veces en las redes sociales a veces con la ingenuidad la velocidad con la que se va en tuite de la línea de los tweets algunos dicen bueno al final terminamos como Venezuela con una inflación de 50% que es un escándalo cuidado con esto la inflación argentina es escandalosa es un desastre y es el gran fracaso económico del gobierno pero el modelo al cual íbamos con un déficit fiscal creciente mirá Alfredo Venezuela hasta el año 2004 2005 para ser más precisos tenía superado y fiscal claro ¿cómo no va a tener superado y fiscal? si el 96% de sus exportaciones en ese entonces eran petróleo y básicamente ese era el ingreso principal del fisco pero a partir del año 2006 sistemáticamente empezó a tener un déficit fiscal cada vez más grande año a año más grande y cada vez monetizado casi con exclusividad con la emisión monetaria casi con exclusividad con la emisión monetaria ¿sabes cuánto es el déficit fiscal del año pasado? 23 puntos del producto 23 puntos del producto pero en el año 2011 Venezuela tenía los 8 puntos de déficit que tenía Argentina en el 2015 eran unos adelantados iban 4 años más adelante del camino del camino del desastre del camino que estaba pavimentando Argentina Argentina si persistía en tener un déficit fiscal cada vez más grande financiado cada vez con más emisión monetaria como venía hasta el año 2015 no sé si 10 millones de inflación iba a tener pero sin ninguna duda iba a tener una hiperinflación a la venezolana con una caída de producto que este año estiman en el 25% el año pasado fue 18% la caída del PBI en la economía y te estoy hablando del desempleo del 44% sin contar el éxodo que vos recién mencionabas que se estima hoy en 3 millones de personas que probablemente llegará para fin de año si sigue esperemos que no en 5 millones de personas es un desastre económico humanitario y además humanitario y humanitario y humanitario que no tiene parangón con ninguna cifra que uno se puede imaginar 10 millones por ciento de inflación 87% de pobreza 44% de desempleo en un país que además tiene un éxodo millonario de gente impresionante ahora le voy a preguntar a la doctora Adriana Amado que ha pasado con los medios de comunicación que ha pasado con las redes sociales en Venezuela pero Federico siempre tenés una mirada original de este tipo de cosas desde que lugar te paras que es lo que te indigna más que es lo que te llama más la atención que es lo que te obliga a reflexionar mira Alfredo yo estoy viendo ahí a tus espaldas esas imágenes digamos de lo que pasó hoy sin embargo esas imágenes yo creo que podrían ser perfectamente las imágenes del futuro de la Argentina si volviera Cristina Kirchner no tengo duda que ese sería el panorama a ver hay un dato que se suele ocultar del cual no se suele hablar que es la represión durante el kirchnerismo yo tengo la imagen de esas tanquetas en Venezuela pasando por encima de la multitud todavía no no conozco yo cifras de muertos y heridos pero viendo esas imágenes me imagino que debe ser bastante elevada ahora bien vos sabés en la Argentina digo por qué digo que este sería el futuro de la Argentina porque fue el pasado de la Argentina te decía que hay cifras que se ocultan pero durante el kirchnerismo hubo la mayor cantidad de muertos por represión estatal en toda la democracia según la Correpi datos de la Correpi que no le regala nada a nadie no es precisamente un organismo de derecha ni del imperialismo durante el kirchnerismo hubo dos mil perdón tres mil setenta muertos por la violencia estatal policial de fuerza de seguridad insisto represión por represión pasa que esto se suele olvidar yo me acuerdo perfectamente esas represiones en la ruta las represiones a los pueblos originarios que fueron brutales entonces el relato del kirchnerismo suele tapar y suele maquillar estas cosas pero de verdad es que hubo una gran represión vos imaginate lo que podría ser el futuro de la Argentina además digo con la sed de venganza que se percibe claramente digamos claramente donde en el silencio en el silencio de Cristina ¿por qué este silencio? digo ¿desde dónde hay que entender este silencio de Cristina? yo creo que la matriz del silencio de Cristina Kirchner tiene que ver con Venezuela o fíjate que desde hace un tiempo a esta parte ella directamente no dice una sola palabra sobre Venezuela no habla no habla antes de digamos de este silencio general que hizo este apagón ahora es notable porque yo digo que no se entiende el kirchnerismo si no se entiende el chavismo ¿por qué? recién mencionaba Martín digamos esa ventaja de cuatro años que tenía Venezuela sobre la Argentina efectivamente Chávez asume en el 99 si no me equivoco exacto y Kirchner en el 2003 entonces ese digamos no-how ¿no es cierto? que tiene este que tenía Venezuela que tenía Chávez digamos se lo transmite de alguna forma a Kirchner e intercambian muchísima información claro Kirchner venía de la política Chávez venía del ejército entonces en principio le transmite toda esa experiencia de esos cuatro años pero Kirchner a su vez le da digamos algunas entre comillas lecciones de política digamos a este militar que era Chávez de modo que ese espejo que vos señalabas en tu editorial entre Argentina y Venezuela es un espejo digamos que siempre que nos sirvió durante el kirchnerismo nos servía para ver lo que podía pasar en Argentina y efectivamente cuando vos ves la caída brutal de reservas que tuvo la Argentina durante acá parece que nos olvidamos de que hubo un cepo hace muy poquito tiempo un cepo y ese cepo tenía que ver justamente con esto que está llevando a cabo hoy Maduro de modo que insisto yo creo que a mí lo que me preocupa es Venezuela por supuesto pero si en la Argentina digamos volviera a ver un ramalazo de populismo lamentablemente hay que decir que esas imágenes son el futuro de la Argentina es tremendo lo que dice Andajasi y contame vos que es lo que viste a través de los medios que es lo que viste a través de las redes sociales en una jornada tan especial lo quiero poner en contexto porque Martino hablaba de los años de bonanza en el momento de más poder económico y político del chavismo fue el momento justamente en que se establecieron ciertas leyes y ciertas condiciones que de alguna manera resultan en este apagón informativo que padecen los venezolanos hace un montón de tiempo en el 2004 se sanciona una ley que fue digamos considerada equivalente a estas otras leyes de modificación de medios que hubo en Latinoamérica y se conoce como la ley resorte porque se llama responsabilidad social de la radio y la televisión hay otra ley que se hizo recientemente en 2017 que es la ley contra odio y acá tenemos una característica que se ponen como grandes expectativas o palabras altisonantes para en realidad sancionar leyes que terminan siendo para control de los medios de comunicación ¿por qué? porque gracias a esta ley resorte la CONATEL que es el equivalente a lo que era el AFSCA en su momento quizás digamos hoy el organismo SENACOM pero digamos era el organismo que aplicaba estas medidas en los medios de comunicación y generó el bloqueo de muchos sitios dentro de los cuales estaba TN en algún momento Infobae por nombrarlos de Argentina pero los canales de televisión cuando fue en febrero te acordás ese recital por la causa humanitaria se bloqueó Antena 3 porque lo estaba transmitiendo el canal español o Nat Shio que es un canal de documentales digamos como que no necesariamente tiene que ver con el bloqueo con los sitios informativos son el 13% de los sitios bloqueados ¿sabes cuáles son los sitios más bloqueados en Venezuela? ¿cuáles? los de la cotización del dólar la cotización del dólar claro después los pornográficos y después vienen los medios de comunicación ¿sabes cuántos salen dólares en Venezuela? no 5 mil bolívares ¿sabes cuántos 5 mil bolívares después de haberle sacado 5 ceros? o sea 500 millones de bolívares impresionante salía 6,50 en el 2011 bueno fíjate que de alguna manera esto era equivalente a no pongamos el valor de la inflación o tengamos este dólar paralelo la cifra de la pobreza escondamos a la cifra del dólar o impidamos que la gente acceda y con esto más o menos vamos negociándolo pero no solamente esto después si querés te cuento también porque junto con el cierre directo de canales de televisión o el bloqueo de sitios informativos también ha estado el deterioro de la infraestructura de comunicación que hace que hoy para un venezolano comunicarse por internet sea equivalente a lo que tenía la velocidad que teníamos en 1996 1996 ese es el nivel que tiene el desarrollo de la internet y la velocidad exactamente es un orgullo que en algún momento hayan bloqueado a TN por supuesto un orgullo para los que defendemos la libertad nosotros no bloqueamos a Nicolás Maduro está hablando en estos momentos Nicolás Maduro lo escuchamos en vivo y en directo etcétera dice que desequilibrio mental puede haber en esta gente cuánto odio en esta gente lamento no tener para mostrar Jorge hay que mostrar la secuencia de Twitter decía Mike Pompeo yo digo pero hasta dónde llega la falta de seriedad la insensatez la locura la mentira la manipulación decía Mike Pompeo en la tarde que yo decía Maduro tenía un avión prendido para irse para Cuba para huir y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país señor Pompeo por favor falta de seriedad el señor Bulton también daba órdenes órdenes a altas autoridades militares y civiles de Venezuela para que se sumen al golpe de Estado que como escaramuza ha sido derrotada en Venezuela bueno está bastante claro lo que está planteando el mismo discurso se trata de un golpe de Estado impulsado por los Estados Unidos para derrocar a un gobierno popular de qué manera vos crees que la gente va a reaccionar frente a este discurso y cómo crees que va a evolucionar la situación allí en Venezuela Magda es muy difícil predecirlo hoy cuando veía que las tanquetas aplastaban literalmente un tipo incluso aplastaron otro que después no se vio más me parece que era contra otra tanqueta entonces vos decís bueno ahí realmente el gobierno despótico tiene en su mano todas las riendas del poder todavía porque fíjate la gente sí salió a la calle pero da la sensación de que no fue suficiente da la sensación yo tengo la impresión ahora le voy a preguntar a Marcelo que hubo un intento interesante en la Carlota esa unidad militar que se levanta pero tal vez algunas otras unidades militares habrán prometido sumarse y participar y no lo hicieron ¿pasó algo de eso Marcelo? yo creo que la verdad sigue siendo la principal víctima de este tipo de conflictos claro hay una operación tras otra esto que dice Pompeo es muy poco creíble yo creo que el gabinete de Donald Trump podría ir a cenar con el gabinete de Maduro perfectamente podrían convivir dos populismos sí porque realmente yo no quiero decir una palabra tan grotesca como chantas pero realmente les cabe es muy poco creíble lo de los aviones muy poco creíble los rusos que bajen y le dan argumentos a este individuo para salir de esa manera y realmente lo que sucedió hoy es un día muy importante para la oposición no pasó la idea exagerada de la mañana de que todo cambiara pero es el día que más se consolida la posibilidad de que efectivamente en Venezuela se adelanten las elecciones que yo creo que ese es el camino de salida de esto hay una discusión entre Estados Unidos y Rusia hubo una reunión en Roma hace poco entre Elliot Abrams y este personaje bastante oscuro que está a cargo de la democracia en Venezuela por parte de Estados Unidos y el vicecanciller ruso en Roma hace poquito se reunieron para ver qué se hace con esto y los dos países están de acuerdo que haya elecciones adelantadas pero Rusia dice con Maduro y Estados Unidos dice sin Maduro más o menos lo que pasó en Siria pero a la larga va a haber elecciones adelantadas yo no tengo ninguna duda y de esperar que no haya ninguna intervención militar porque si hay una intervención militar lo que va a suceder y lo hablaba con el canciller Furi justamente lo que va a suceder es que la base política de Guaidó se va a romper porque los venezolanos son muy nacionalistas y ahí todos se van a poner en contra además se cambia el eje de la discusión y uno pasa a repudiar la presencia extranjera y los países latinoamericanos se van a alejar totalmente de esa locura pero hoy fue un día muy importante no es el día en el cual va a cambiar ni mañana tampoco creo yo esto pero si se está consolidando la idea de una salida un punto de inflexión vos crees que si es un punto de inflexión si empieza a darse porque se está desgastando lo vimos en el norte de África estos tipos de regímenes termina cayendo pero hoy Guaidó no entró a la base la base de la Carlota no se levantó no hubo tal cosa lo que tenés son 20 y pico de militares que se refugiaron a la embajada de Brasil poquito además no se sabe la jerarquía y el hecho de que Leopoldo López haya sido liberado te marca una fractura dentro de la policía política del régimen tenés elementos que nos vas juntando y que se nota que esto se está despedazando por lo que acaba de comentar sobre cómo está la economía la economía es la que te produce la política una contradicción económica de este nivel te va a producir un sacudón político necesariamente porque además la gente que está alrededor de Maduro ya no gana lo que ganaba antes Nicolás Maduro estaba hablando recién lo veíamos en vivo y en directo aquí por TN pero la última comunicación que hizo Juan Guaidó la hizo a través de un tweet y también la queremos compartir con ustedes para que tengan todo el panorama y también a través de un video por supuesto tuvimos claro que lo que decía el régimen que tenía control de las fuerzas armadas es una farsa sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las fuerzas armadas mucho menos del pueblo de Venezuela porque no proteja a nadie porque no ofrece resultados porque no ofrece soluciones por el contrario tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela hoy Maduro no tiene el respaldo de las fuerzas armadas hoy es un día histórico para el país en este inicio de la fase definitiva de la operación libertad para el cese de la usurpación hemos visto que la presión que la protesta genera resultados que la protesta no solamente nos da el reconocimiento del mundo el ejercicio de la mayoría en el parlamento también nos escuchan en las fuerzas armadas no solamente fueron los sargentos de cotiza no solamente los militares los dignos militares que pasaron a Cúcuta también hoy en Caracas capital del poder como otras ciudades de Venezuela llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela en apenas horas miles cientos de miles fuimos a las calles a respaldar y el llamado entonces la fuerza armada a seguir avanzando en la operación libertad en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo de nuestra gente de nuestra familia ese es el reto por eso mañana primero de mayo continuamos continuamos en las calles en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional a lo largo y año bueno sigue obviamente todo el tema de la protesta mañana estaba pensando Magdalena gente muy querida por todos los peritos argentinos como el doctor Rodolfo Terráneo como Tomás Eloy Martínez un exilio argentino fuerte en Venezuela vos viajaste a Venezuela ¿conocés Venezuela? ¿tuviste posibilidad de ir? no, no no conozco digo porque también hay como cierto compromiso de parte de la Argentina de albergar a aquellos exiliados venezolanos porque ellos durante la dictadura nuestra jugaron un rol muy importante el senador el ex senador radical Adolfo Gás hubo un exilio importante de parte de los argentinos allá además viste que es impresionante cuando vas a comer aunque sea un sándwich a algún lado siempre vas a encontrar un venezolano atendiendo muy amablemente además porque son muy amables trabajando con alegría y además en la mayoría de los casos sobrecapacitados porque en muchos casos obviamente están pagando el hecho de vivir fuera de su tierra pero vienen con un nivel de preparación importante justamente yo le pregunté el otro día al que nos atendía tan amablemente usted en Venezuela ¿de qué se ocupaba? ¿a qué se dedicaba? y me dijo yo soy ingeniero lo puso bien en el presente pero tengo un gran agradecimiento a la Argentina porque llegué acá con 200 dólares y realmente ahora pude traer a mi familia no, el tipo bárbaro pero de todas maneras sí hay un éxodo dicen que son 200 mil ¿no? bueno en la Argentina yo creo que está superando esa cifra y hay algunos lugares en especial donde hay una cantidad de venezolanos algunas provincias y algunos sectores en Mar del Plata por ejemplo hay una corriente de venezolanos realmente muy importante Marcelo a propósito de lo que estaba diciendo Guaidó y lo que escuchamos de Maduro que digamos era bastante previsible en las dos declaraciones ¿no es cierto? vos que conclusiones sacas vos como un gran editor de diarios ¿cómo titularías la jornada de hoy? ¿cómo va a titular Clarín? si ya lo sabés o te viniste acá al programa y están titulando otros mañana no hay diario lamentablemente ah cierto cierto que mañana es primero de mayo pero ¿cómo titularías esto? todos los medios están diciendo lo mismo esto es lo que yo acabo de comentar digamos es un día importante pero no es el día que cae este régimen no se tiene que esperar eso no tuvo Guaidó como otras veces o la oposición a la disidencia que rodea a este diputado no tuvo la contundencia de llevar adelante la fuerza armada digo eso no existió yo de todas maneras no lo reduciría a una derrota el tema es que en Venezuela se suele poner la expectativa extremadamente alta y cuando no llegas ahí parece que lo que hay en el medio no alcanza y realmente esto es así estos son pasos que se van sucediendo hace poco en Argelia vimos un fenómeno también de mudanza vimos un fenómeno de mudanza en Sudán vimos un fenómeno de mudanza en todo Norte de África en el 2011 en la primavera árabe digo dictaduras muy prolongadas que terminan cayendo por la presión de la gente porque se rompe una estructura económica que te lleva a la política hay un dato que yo si te quería compartir y que se conoce poco yo fui muy muy seguido a Venezuela y me sorprendía durante el kirchnerismo por ejemplo que siempre había delegaciones en el ministerio de economía antes de aplicarse una medida acá se iba allá el CEPO fue estudiado por un equipo de economía allá para ver cómo funcionaba y después se lo aplicó acá y hay una serie de cuestiones que uno va viendo y era como el Harvard ¿no? de Venezuela claro iban a ser empobrado el populismo iban a ser empobrados y después traían eso el tema de la persecución del dólar el tema del mercado cambiario ciertas cosas que se imitaron en detalle de allá a acá por la admiración que tenían realmente que tenían por este proceso tan endemoniado que tiene Venezuela impresionante bueno enseguidita nomás enseguidita nomás vamos a venir por supuesto que va a seguir Magdalena Ruiz Guineasú tal vez la periodista más importante que tiene la Argentina Marcelo Cantel mi editor de la sección internacionales de Clarín con tanta experiencia ¿cuántas veces fuiste a Venezuela más o menos te acordás? no sé 12, 13 12, 13 veces viajó a Venezuela y es el que edita internacionales en Clarín por supuesto la doctora Adriana Amado el profesor Martín Tetás y el licenciado Federico Andajasi enseguidita nomás Venezuela es el epicentro de la región del debate político porque en muchos aspectos creemos que puede adelantar el futuro si llegan a Cristina ya venimos bueno Magdalena Ruiz Guineasú y Marcelo Cantelmi se han ganado obviamente se han ganado pero muchas gracias nos invitan y nos regalan cosas este es un gran privilegio para que lo disfrutemos juntos muchísimas muchísimas gracias enseguidita vengo pero me quedó Adriana una parte del tema de los medios de comunicación y de las redes allí en el día de hoy sobre todo yo te decía que en el 2005 también para esa época se creó Telesur ¿se acuerdan de Telesur? sí Argentina puso plata todos los países miembros Ecuador Bolivia Uruguay Argentina tenían que financiar lo que se suponía que era un canal contrahegemónico digamos que iba de alguna manera contrarrestar el discurso por ejemplo de estas señales bloqueadas como CNN esto que decía Marcelo de la inspiración en las medidas económicas en las cuestiones comunicacionales fueron calcos en algunas cuestiones con un genuino entusiasmo por algunos principios que tenían que ver con teorías de los años 70 que siempre quedaron pendientes de ser demostradas ahora fíjate que curioso y que interesante lo que pasa con las redes sociales porque no es solamente que les permite a los venezolanos estar informados de lo que está pasando por fuera de Telesur que hoy tiene en su página digamos en su página web las mentiras de Guaidó el golpe de Estado y en primer plano esos son los titulares la cadena de Maduro lo que dijo Maduro recién exactamente entonces bueno está claro que el que sintoniza Telesur que además quédense tranquilos es muy poca gente está viendo una parcialidad y lo que hace las redes sociales le permiten a los venezolanos estar en contacto con otra información pero fíjate que también es el espacio elegido por los presidentes por las autoridades internacionales para expresarse no solamente lo hace Guaidó porque tiene prohibido aparecer en otros canales de televisión y de hecho los canales justamente por esta ley que te decía esta ley resorte los canales tienen prohibido dar información y este tipo de participación le genera represalias pensá que en enero se bloqueó Wikipedia en Venezuela ¿por qué? porque ya alguien había subido que el presidente era Guaidó y que estaban en este proceso entonces consideraron que bueno ya que no puedo modificar el contenido de Wikipedia porque había mucha gente interesada en volver a actualizarlo la bloqueamos y todo el mundo sabe que Wikipedia es de derecha exactamente entonces fíjate que lo que está pasando con las redes sociales que se han convertido también en el espacio de la comunicación oficial digamos estos tweets de los presidentes y este apoyo internacional que se reciben a través de las redes sociales también se convierten en una herramienta política y vos te acordás que la metáfora que tenían los medios del siglo pasado era el aire estamos en el aire transmitimos por aire la metáfora que mejor describe las redes sociales y los medios de este siglo es el agua porque en la medida que vos lo querés apresar lo liquido la liquidez la liquidez de la que hablaba Sigmund Bauman digamos se expresa muy bien esto que pasa con las redes sociales han hecho de todo hoy los venezolanos tienen un 80% de teléfonos cuando estaban por encima de 100% esto significaba que había venezolanos que tenían más de dos teléfonos la crisis económica de la que habla también hizo que incluso hasta las universidades hayan recortado el acceso a internet yo te decía la velocidad de internet el promedio mundial es de 55 mps en Venezuela es de 3.95 está ante penúltimo después de Venezuela está Tujmenistán y Yemen y después se queda que dato del infrasubdesarrollo toda esa Alfredo toda esa contrahegemonía toda esa construcción ideológica se edificó se subió se surfeó en una ola de términos de intercambio para esos países argentinos en la misma historia los mejores de la historia cuando le toca asumir vos decías en el 99 a Chávez la sexta petrolera que vuelvo a insistir al 90% de las exportaciones venezolanas valía 10 dólares 9 para ser más precisos en el mejor momento llegó a valer 140 o sea se multiplicó por 14 o por 15 es como si acá las hojas se hubieran ido a 1500 o más quiero decir el crecimiento que tuvo el precio de petróleo y mientras eso duró hubo dos modelos diferentes mirá que diferencia en Estados Unidos que para mediados de la década pasada producía 5 millones de barriles por día 5 millones de barriles por día Estados Unidos usó esos precios tan buenos para transferir rentabilidad al sector de Jail Oil que era el sector de las nuevas tecnologías al que le permitía producir nuevo petróleo y hoy produce 12 millones de barriles diarios Venezuela que en su momento con esos precios producía 3 millones de barriles le regalaba la nafta a los habitantes llenabas el tanque de nafta por un dólar en Venezuela sigue siendo así rompió todo el sistema de precios como funcionaba en Venezuela y hoy produce 700 mil barriles por día por eso cuando algunos trasnochados de otras épocas dicen que Estados Unidos va por el petróleo de Venezuela uno dice mira Estados Unidos hoy produce 12 millones de barriles diarios y Venezuela produce 700 mil barriles diarios están sintonizando otra época de gloria que Venezuela lamentablemente ya no tiene más no sé si lo sabés vos o Marcelo lo sabe cuántos barriles de petróleo hoy le sigue comprando Estados Unidos a Venezuela si es que le sigue con está en un promedio de 600 mil barriles pero eso se corta ya eso se corta a partir del mes próximo y está tratando Venezuela de encontrar dónde colocar eso pero el problema es que lo que decía bien Martín es cierto la reducción es absolutamente notable vertical de la producción de petróleo Venezuela no tiene capacidad porque no hizo inversiones precisamente porque se incendiaron refinerías porque todo el negocio está absolutamente maltratado y todo eso está cayendo por peso propio es increíble Federico ¿con qué te quieres despedir respecto de este tema? una reflexión para el cierre yo me quiero despedir con la identidad cultural del chavismo porque es la misma identidad cultural del kirchnerismo Maduro hablaba de los libros y las libras ¿te acordás? bueno y es notable porque ahora en estos días se inició la feria del libro acá en Buenos Aires y hubo una primera muestra de chavismo explícito que fue justamente en la apertura cuando el ministro del secretario de cultura Pablo Abeluto quiso dar su discurso bueno hubo un grupo pequeño por cierto pero muy ruidoso de kirchneristas que le impidieron hablar por segunda vez consecutiva también le pasó lo mismo el año pasado en relación con eso ¿qué futuro le podría esperar a la Argentina si volviera Cristina Kirchner? hay un párrafo del libro de Cristina Kirchner que recomiendo a todo el mundo no leerlo que dice así en relación con la muerte de Héctor Timberman creo que se enfermó de cáncer dice por los agravios por las mentiras por los ataques que recibió por parte de los dirigentes de su propia comunidad se refiere a la comunidad judía y quiero que ellos lo sepan que carguen toda la vida con eso yo creo que este espíritu vengativo que se muestra en estas líneas que además en un libro donde quiere presentarse como una suerte de dada buena esto nos muestra digamos con qué ánimo podría volver Cristina Kirchner porque claro detrás de esto que está la justicia dijo que a Nisman lo asesinaron entonces con el asesinato de Timberman pretende equilibrar la balanza hay que recordar que el fiscal Nisman no murió precisamente de mala sangre interesante lo que dice Federico Magda de todo lo que ha pasado a través del programa de todo lo que has escuchado de todo lo que has leído de qué manera vos definirías esta situación cuál sería la forma cuál sería el eje de lo que ha pasado cuál es la contradicción principal es una lucha de la democracia en contra del autoritarismo cómo lo ves con tu oficio podría ser una lucha de la democracia ¿no es cierto? una más ahora yo creo que hay que ser muy cauto y avanzar con pies de plomo sos muy prudente en el tema de cómo puede desembocar y a qué velocidad esto ¿no? exacto exacto no me atrevería a hacer un diagnóstico realmente está muy bien vos es que hoy hablamos en la radio con Carlos Perellana ¿no? y él también él también era muy prudente frente a la euforia de muchos sectores que veían como inminente la caída de Maduro y decía un momento cuidadoso bueno los que más conocen el tema y los más estudiosos están planteando eso que decís te confieso que me dio como un poco de angustia cuando vi que López se había refugiado con toda la familia en la embajada de Chile claro con Lilian Tintori y su familia primero fue como refugiado después dijeron que no que en realidad era recibido como huésped se fue ahora a la embajada de España con la familia ahora se fue a la embajada de España bueno eso te habla claramente de que no quiere estar un minuto fuera de una representación diplomática y aparte está indicando que la situación no está como como se suponía digamos si no estaría no estaría buscando refugio ahora y el propio Guaidó va a poder seguir estando en Venezuela va a tener un lugar en donde más o menos encontrar cierta contención mira hoy Vladimir López el ministro de defensa y jefe de las fuerzas armadas dijo que van por ellos dos van por Guaidó y van por López yo creo que el régimen no va a tocarlo Guaidó porque es un golpe demasiado evidente en contra y no hace falta digamos en realidad el régimen está apostando al desgaste de Guaidó para después avanzar y poco a poco fíjate que está deteniendo allegados de Guaidó hace poquito un diputado hace no tanto a su jefe de gabinete digo lo estaba acosando pero yo quiero marcar algo que es más simbólico que apunta más que nada a lo que vos señalabas antes yo cubrí elecciones en Venezuela y es una experiencia realmente notable en Venezuela por ejemplo las elecciones que gana el parlamento la oposición en 2015 5 de diciembre esta asamblea nacional que consagró Guaidó esta asamblea nacional como se llama el parlamento allá cuando se producían las elecciones estas vos no tenías derecho ni siquiera a poner un cartel un papel en una pared nada nada no había trabajo no había espacio televisivo no había espacio radial no había ninguna posibilidad de que vos difundas nada lo hicieron por las redes y con un pequeño canal en un hotel de Caracas de la parte de Altamira que es donde hay más oposición estaban más o menos tranquilos estos muchachos es donde hicieron la campaña y con eso lograron ganar la mayoría del parlamento digamos es notable y es hermoso que aún frente a la censura el deseo de libertad se imponga de esta manera pero esto yo lo señalo además para que le quede claro a los chicos a la gente joven que sí ciertamente no vio la dictadura yo viví la dictadura como periodista acá yo no me fui un valor que nosotros peleábamos mucho la libertad de prensa como dato simbólico de la libertad y el derecho a las elecciones estos son los dos elementos que el pueblo venezolano está planteando que es el derecho a decidir el derecho a elegir el derecho a leer lo que se me dé la gana el derecho a hablar de lo que se me dé la gana y eso no se puede hacer en Venezuela si vos querés un registro de que es una autocracia ahí te lo marca es impresionante Adrián acaba de decir cosa que confieso yo ignoraba no había publicidad no había propaganda política en las elecciones la tenían que hacer a través de los medios o en forma muy precaria ni siquiera hay cobertura muchas veces pasa que los canales cuando quieren cubrir las marchas opositoras en Venezuela no tienen imágenes porque los canales no pueden cubrirlas hoy solo se sacaron se sacó la BBC y se sacó la CNN del aire un montón de radios también y hay 12 periodistas atacados solo hoy menos 10 12 periodistas el 30 de abril menos por menos sería un escándalo en cualquier parte del mundo me parece que estamos por discutir la ley de financiamiento de partidos políticos que tiene artículos relacionados con el uso de las redes sociales estamos discutiendo hay legisladores que tratan de digamos bajo el paraguas de la fake news intentan generar marcos legales de control creo que tenemos que poner mucha atención en lo que está pasando en Venezuela porque las leyes pueden tener buenas intenciones pueden tener nombres ampulosos pero todo lo que atenta con la libertad no solo de prensa ahora también tenemos que hablar de la libertad de las redes sociales por esto que decíamos fíjate lo que pasó en España el domingo se suponía que el sábado era un día de reflexión lo llaman ellos la información política sigue funcionando en las redes sociales los esquemas que teníamos para valorar la información en el pasado no nos alcanzan han cambiado impresionante después si queda tiempo te quiero preguntar respecto de bueno de qué manera ellos controlan si se puede explicar en forma sencilla que hay una placa una palanca que la cierran la bajan a una palanca de los medios si tenemos tiempo vamos a hablar de eso pero tengo que tomarme una breve pausa enseguida volvemos vamos a ir por las conclusiones de este programa especial que ha tenido por suerte bueno ha despertado el interés porque hemos me parece ido al corazón del problema que hoy tiene la región que no es solo algo que pasa en Venezuela me parece que la mirada de los argentinos es bueno estemos atentos estemos atentos porque Venezuela no queda tan lejos como creemos vamos a ir por las conclusiones de cada uno de nuestros columnitas el licenciado Federico Andajas si Alfredo mira en relación a lo que decía Adriana vos sabés que yo estaba en Caracas cuando cerró RCTV un canal tradicional de Venezuela y yo tenía un vínculo muy frecuente con Venezuela porque yo publiqué todas mis novelas se publicaron en Venezuela ahora fijate que cosa dejé de publicar en 2006 que fue la última vez vos dirás ¿por qué? ¿censura? no no había más papel se había terminado el papel para publicar para editar libros totalmente ahora para los libros bajando línea para la pequeña constitución para todo papel para ello había para el libro de Cristina seguramente va a haber papel para editar el libro sinceramente maduro sí por ahí se llama más sincera más cortito viste la constitución es chiquitita es más cortito Martín de todo lo que se ha hablado decime vos y para lo que tampoco faltó papel en Venezuela fue para fabricar billetes sin respaldo que eran repudiados sistemáticamente por la gente yo no soy tan ingenuo ni tan estúpido como para pensar que Venezuela es lo mismo que Argentina ni que estaría pasando en Argentina lo mismo que está pasando en Venezuela porque la estructura económica de los países es diferente Argentina es un país por suerte con una estructura productiva más diversificada que además fabrica sus propios alimentos y fabrica alimentos para el mundo es diferente perdóname y básicamente tenemos unas fuerzas armadas que están absolutamente bajo las órdenes de la constitución nacional por eso no hay en la fuerza gracias a Alfonso en la estructura de las fuerzas armadas claro exactamente pero por eso el interés de poner un tipo como Milani ojo porque ese proyecto también estaba ahora el punto que sí quiero hacer y que es muy importante me parece acá es que Venezuela es un laboratorio a cielo abierto que nos está mostrando crudamente lo que pasa si vos forzás el déficit fiscal a niveles insospechados lo financiás cada vez con una cantidad de plata más grande y como la gente quiere huir y no quiere pagar ese impuesto inflacionario y cada vez se te achica la base imponible de ese impuesto tiene que ser más grande la emisión y termina en niveles estratoféricos y eso sí podría haber pasado exactamente acá esa parte de la película en la cual íbamos con un déficit fiscal creciente cada vez emitiendo más con una inflación que además la teníamos apretada y la metíamos abajo de la alfombra parte de la inflación de este gobierno en realidad todo lo que tiene que ver con tarifas toda la parte de la inflación que tiene que ver con tarifas es la inflación metida en la alfombra del gobierno anterior que por supuesto es la bomba que le explotó a este gobierno esa bomba se iba a hacer mucho más grande si seguíamos con un déficit creciente y seguíamos emitiendo cada vez más le copiaron tanto como decía Marcelo Cantel me copiaron tantas cosas que hizo el chavismo Cepo, etc menos mal que no le copiaron de un dólar el litro de nafta porque hubiese sido bueno pero pero Alfredo es lo que hicieron con el resto de la energía con el resto de la energía perdóname la factura cuando una familia pagaba por la factura de luz 15 pesos sí pagaba un dólar seguro un dólar por la factura de luz de un mes completo en otro plano de la energía exactamente Adriana ¿con qué te querés despedir? vos preguntabas cómo hacen para bajar un canal en algunos casos la Conatel te saca del aire el problema es que la mayor parte de las señales privadas en Venezuela ya no están en aire ya fueron ya no le renovaron la licencia ya digamos y en el caso de los sitios de internet lo que hacen es bloquear el acceso piensen que acá hay otro aprendizaje lo que se supone que iba en contra de los monopolios termina siendo un monopolio de prestación telefónica privada estatal digamos que además si le somasa la falencia de los cortes de luz también eso es un bloqueo la conclusión es que quería dar el nombre completo de esta última ley de la asamblea que digamos que está del lado de Maduro que es la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia estas leyes generalmente generan el efecto contrario ojo con las legislaciones que impulsamos en medios de comunicación y en redes porque fueron pensados quizás pensando que Chávez iba a vivir y que iba a ser siempre bueno y la misma ley la está aplicando hoy Nicolás Maduro muchísimas gracias ya venimos enseguidita no más palabra de Leuco bueno nos estamos retirando está llegando a su fin palabra de Leuco y siempre con el mismo objetivo y la misma esperanza haber contribuido con información con opiniones a que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en Venezuela pero en realidad nos está ocurriendo a todos aquel que luche por la libertad y por la democracia está luchando por lo mismo que luchamos nosotros lo espero el próximo martes aquí en la señal TN a las 10 de la noche muchas gracias palabra de Leuco